A las reuniones de Alcohólico Anónimo. Eso no hay remedio para los niños. Es la única enfermedad que es el carcaje de seguridad de la ciencia. Nadie ha podido. No hay psicólogos, psiquiatras, médicos, curas, tantos... Solo la conciencia. Solamente un diómodo, a uno que hacía de uno y nos hace el problema. Entonces uno aprende a afectar las cosas como el hombre. Y no es preocuparse por nada. Yo aprendí... Yo tengo que hacer violas para ejemplos. A familia, a los nietos. Los problemas que me presentan afectantes. Y entregarle todo a Dios. Hay de su movilidad. Claro. Yo lo digo una vez. Ya ha aprendido a ellos. Yo cuando el bello le digo a ellos. Estaba aprendido. Se aprende a ellos. Y la gente cree que uno va allá para... No haber salido a dos años. El problema es únicamente sencillo. Perdonar. Nadie se me está en el que queda.